hola gente soy pokifanchi y el día de hoy vamos a traer un segundo blister de cartas chinas de marvel así es cartitas de marvel que yo no había visto nunca pero que ahora vamos a tener en el canal chicos antes abrimos el blister de el capitán américa ahora nos toca el de iron man por supuesto team cap o team iron man pongan aquí en la cajita de los comentarios vamos a abrir esto y ya saben son dos sobres super tochos y aquí hay tres promos lamentablemente está esto que el alisprey le pone a las cajas y que arruina un poquito la presentación pero es lo que toca vamos a abrir este blister y comenzamos con la apertura ok antes de mostrarle cualquier cosa les recuerdo ahí está el sello de original de cayo esta marca empresa japonesa miento japonesa no china que hace cartitas de todo tipo de ahí está el logo de marvel licenciado para que vean que es 100% original y otra cosa no me había dado cuenta antes pero si haremos esto nos muestran esta cosita de acá que al parecer es si es para jugar ojo chicos estamos descubriendo que esto es un tsg realmente no son coleccionables como la de naruto y lo que es un tsg aquí está la arena un obviamente que estén en chino complica muchísimo el conocimiento del tsg ahí están y juegan no tienen idea en el vídeo anterior no nos dimos ni cuenta en este sí pero bueno chicos vamos directamente con las cartas pero no ya saben hr de iron man las cartas que se mueven dejamos por un ladito poquito ssr de iron man brilla una barbaridad y está muy bonita y aquí hay otra ssr así es de peper peper pots con su propio traje bonitas cartas promos chicos no me dejarán mentirles están muy muy guapas y vamos a ir con los dos sores que ya les había dicho que son ultra tochos muy recargados y vamos a ver si nos tocan cartitas diferentes a lo que nos salió en el blister anterior vamos allá me está gustando lo que veo ok primer sobre ojito black panther sgr muy bonita tenemos aquí a tony stark iron man sr tenemos a la viuda negra uuuh que bonito el spiderman el iron spiderman tenemos a thor super gordito thor en depresión el dios el dios hokai como carta r tenemos a bruce banner también una r la capi diosa black panther tenemos a bruce brillante estas cartas que le está costando enfocar a la cámara tenemos se me olvidó el nombre chat como se llama es la hermana de gamora la hija de tanos niebula niebula no tenemos a okoye la capi diosa y queda una carta más que debería ser una lr veamos y nos salió repetida chicos tor como lr la tenemos ahí por si acaso por si queremos hacer algún sorteo tampoco está mal carta repetida eso sí puede haber salido algo que no teníamos pero no está mal y tenemos acá el otro sobre que por cierto poco hablamos del sobre pero tiene detalles el escudo del capi hay algunos otros símbolos iron man ahí nosotros cuesta un poquito más identificarlo me quiere enfocar el martillo de thor , los vengadores etc tiene bastante detalle este sobre a pesar que solo se ve el negro y los lobos vamos a ver que nos toca acá sobre fuera ah y repetimos sgr no te lo puedo creer se suma algún posterior sorteo sgr aquí sr de war machine tenemos aquí quien es este no se quien es será uno de los hijos de tano puede ser no lo sé ponemos por acá y este quien es chico no tengo idea quiénes son tenemos a wasp sr iron man aquí ya comenzamos con las r nuevamente hawkei nuevamente banner la capidiosa también creo que la teníamos mucha carta repetida aquí la viuda negra r de iron man se bonita esta me gusta tenemos tenemos al dios del trueno a thor tenemos otra más de iron man creo que queda una detrás chicos vamos a ver queda una sola no 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 me lo puedo creer dos veces lr no me lo puedo creer la mala suerte chicos tenemos dos tor y ya lo habíamos sacado en el blister anterior mala suerte chicos vamos a hacer un recuento con las más tochas vale tenemos aquí dos sgr lamentablemente son la misma carta hemos tenido muy mala suerte en este blister tenemos como carta hr la hr de iron man volando y enfocando la manito ahí pum tenemos dos promos ssr que son iron man y pepper con su trajecito no sé si tiene nombre pepper como heroína pero ahí está está muy bonita estas dos cartas y hemos tenido muy mala suerte en este blister ¿por qué? porque en el blister anterior nos salió Thor y nos salió Antman como LR y aquí repetimos Thor pero no solo tuvimos esa mala suerte de repetir Thor sino que lo repetimos aquí incluso así que hemos tenido muy mala suerte con las LR antes de despedirnos les muestro aquí están todas las LR que pueden salir está Hulk Nebula War Machine ver a Rocket por ahí al Capitán América a Antman que nos salió a Hawkeye y a la Viuda Negra y que hemos tenido muy mala suerte que en dos blister salgan dos LR miento 3 LR de Thor así que chicos ya saben que hacemos todas estas aperturas de forma dual no ahora múltiple estamos en la plataforma verde en la azul en la morada y también en YouTube y cuidado que el azul no es ese azulito eh no 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 es el azul que ya todos conocen así que no digo nada más soy Pokefanti y nos vemos en la siguiente apertura para el canal chao chao chau 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 chau